Hola, bienvenidos a Cocinando y Olé. La receta de hoy, quiche de espinacas y bacon. Ingredientes. Una lámina de hojaldre o masa quebrada, 450 gramos de espinaca, 120 gramos de bacon, 3 huevos, 200 mililitros de leche, 200 mililitros de nata para cocinar, una cebolla, dos dientes de ajo, queso mozarella o queso que funda bien, aceite de oliva, pimienta negra molida, nuez moscada molida y sal. Vamos a comenzar precociendo nuestra masa de hojaldre, que podrá ser perfectamente una masa quebrada o grisa. Así que calentaremos el horno a 200 grados centígrados con calor arriba y abajo. Yo voy a utilizar un tipo de molde con base desmontable, que es muy práctico a la hora de desmoldar. Tiene un diámetro de 28 centímetros. Como mi masa es rectangular, me queda demasiado pequeña para que llegue a los bordes, así que voy a recortarla y la ajustaré al tamaño de mi molde. Pincharemos con un tenedor toda la base de la masa. Colocaremos papel de hornear, que puede ser el mismo en el que venía enrollada. Y pondremos algo de peso para que no suba mientras la horneamos. Unos garbanzos o habichuelas, yo estas son las que tengo reservadas para este tipo de recetas. Y al horno durante 15 minutos. Mientras la masa se hornea, vamos a ir preparando el relleno. Comenzaremos batiendo en un bol los 3 huevos. Verteremos la nata, la leche y añadiremos un poco de sal, pimienta negra molida y nuez moscada molida. Moveremos y reservaremos. En una sartén a fuego medio bajo, verteremos un hilito de aceite de oliva. Y freiremos el bacon. Pasados 2 minutos, añadiremos la cebolla y los dientes de ajo que habremos picado finamente. Sofreiremos un par de minutos más. Y ahora solo nos queda ir añadiendo las espinacas. Vamos a ir haciéndolo poco a poco. Pondremos unas cuantas, moveremos, volveremos a poner otras tantas, seguiremos moviendo y así hasta terminar con todas. Salaremos si lo creemos conveniente y ya estarán listas. Colocaremos las espinacas en la mezcla reservada anteriormente y moveremos un poco. Nuestra masa ya está preparada, así que pondremos nuestro relleno sobre ella. Espolvorearemos queso mozzarella u otro que funda bien y la introduciremos en el horno a 200 grados centígrados con calor arriba y abajo durante 30 o 35 minutos. Si durante la cocción vemos que se dora demasiado, podremos bajar la temperatura a 180 en los últimos 10 minutos. En mi caso, para poder desmoldarla, tengo que esperar a que temple. Y como veis, con este tipo de molde es muy fácil hacerlo. Y ya tenemos lista esta deliciosa quiche de lorraine, espinacas y bacon. Esta tarta salada tiene multitud de variantes, pudiendo ser preparada con carne o con diferentes tipos de verduras. Es tan versátil que es perfecta para una comida, una cena o un picnic. La receta original es la famosa quiche lorraine, de origen francés, y es preparada con una masa quebrada o grisa. Gracias a ella, hoy en día, podemos disfrutar de una gran variedad de preparaciones. Espero que os haya gustado y hasta la próxima receta.